Hay una canción que nosotros le queremos muchísimo Pájaro Campana En la selva paraguaya, que de flores se perfuma La de un corazón de plumas, que le dé una ansiedad Es el secular tanido, del agua la mi esperanza Se escucha, a mano se alcanza, ni se puede aprisionar Alucinante, din, 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 don Huele a campana, din, 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 don Luz que florece, din, 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 don Sobre una rama, din, din, don Ay, amor, alegre y bravillo Amor es el mío, amor e ilusión Mi corazón quiere volar con el Din, don, de su vida Ahí, ahí, Rique Igual de un trino que vuela, perdiéndose en la esperanza Palabos de la esperanza, ella no va a musicar Es el fondo de los Andes, viejeza de Guatemala Tu nombre, huele a campana, simboliza libertad De la roca tierra, din, 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 don Al azul del cielo, din, 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 don Su blanco globaje, din, 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 don Unido salero, din, don Te veo volar en la inmensidad Te veo volar para cualidad Mi pueblo, mi cielo, oye, cantar Que es el despertar de la libertad 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 Gracias.